Buenas tardes, muchas gracias por venir y acompañarnos en esta rueda de prensa que, como esperáis, y así se ha convocado, es sobre la gobernabilidad del Ayuntamiento de Andorra. En primer lugar, quiero manifestar que tras las elecciones del 2019, el Partido Socialista y el Partido Aragones sellaron un acuerdo en el Ayuntamiento de Andorra para garantizar una estabilidad y una gobernabilidad en beneficio de todas y todos los ciudadanos. Fruto de este acuerdo se han desarrollado, impulsado y mejorado numerosos proyectos y en el tema del empleo veremos en los próximos meses el fruto de tanto trabajo de Administraciones diversas así como del propio Ayuntamiento. Durante estos años, el equipo de Gobierno ha afrontado complicados momentos, como todos los ayuntamientos y Administraciones, para gestionar. Pero ni en esos momentos de tensión la unidad de ambas formaciones se ha visto afectada. Tras anunciar, entendiendo que era mi obligación para con mis vecinas y vecinos el 3 de septiembre, mi retirada temporal, así como dos días después la dimisión de las concejales Margarita Santos y Mercedes Baselga, se generó una situación anómala y atípica en el Ayuntamiento, que debía haberse solventado antes. Se ha venido especulando, se han hecho muchas declaraciones en la prensa durante estas semanas, incluidas fiestas de por medio, quién sería o quién se postulaba para ser el nuevo alcalde. Bien, he de decir que el alcalde de Andorra, elegido por sus vecinos y por la corporación, es y seguirá siendo el mismo, que durante su ausencia se asumirán las funciones establecidas y permitidas por la ley. Reconocer no haberlo gestionado bien es necesario y es un hecho. Pero, con el decreto en el que se nombran y ordenan las tenencias de alcaldía de hoy mismo, no se hace otra cosa, simple y llanamente, que establecer el mismo estatus que hasta ahora se ha llevado. Así pues, el primer teniente de alcalde será Joaquín Bielsa, segundo teniente de alcalde Juan Cíércoles y tercer teniente de alcalde Alejo Galve. Viene un tiempo en el que se debería recoger el fruto del trabajo hecho, con una situación muy halagüeña y con recursos suficientes para mejorar Andorra y la calidad de vida de sus vecinas y vecinos. Por eso, no pudiendo estirar más esta situación, quiero agradecer y reconocer públicamente el sentido común que se ha impuesto finalmente para solventar de una vez una situación que no debía haberse producido. Ahora lo que toca es centrarse en lo importante, lo que le importa a la ciudadanía, que es la gestión del ayuntamiento y cumplir los compromisos. Pido como presidente alcalde de este ayuntamiento, que por supuesto se ejerza la labor de oposición del resto de grupos, pero que sobre todo impere el diálogo y el acuerdo que ha existido durante estos años hasta hoy mismo y la responsabilidad y altura de Miras ante el alentador periodo que nos viene. Muchas gracias y ahora si quiere, Joaquín, tomar la palabra. Nos cambiamos y... Pues simplemente quiero agradecer a Antonio la generosidad y el saber hacer para dar este paso. Lo segundo que querría resaltar es la satisfacción por haber llegado a fin estas negociaciones, aunque como bien ha dicho Antonio no era algo difícil, simplemente era imponer un poco el sentido común y volver a la situación que teníamos, porque lo primero hemos trabajado muy a gusto, se ha trabajado muy bien en la coalición, hemos sacado muchísimos proyectos adelante y más que saldrán. Y ya está. O sea, las relaciones han sido fáciles, fluidas y además intensas. O sea, intensas me refiero a la cantidad de proyectos y de gestión que se ha realizado. Lo que se puede prometer es, por supuesto, continuar con esta gestión y con esta facilidad de trabajo. Nada más. Bueno, pues desde el Partido Aragonés lo que queremos decir es que lo que priorizamos es la gestión del ayuntamiento. En este caso ni hay vencedores ni vencidos, sino lo que vamos a mirar es por los vecinos de Andorra, ¿no? Por ese funcionamiento y por esa gestión tan necesaria que ahora mismo en Andorra se necesita y que de cara al futuro será muy prometedor, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos claro es que hemos priorizado y no hemos puesto palos en las ruedas y de vez en cuando pues hay que tener sentido común y el Partido Aragonés siempre lo ha tenido. Hemos hecho un equipo de Gobierno durante estos tres años que, la verdad, que hemos trabajado muy a gusto, estamos muy contentos y, desde luego, de cara al futuro de Andorra lo que no íbamos a hacer era romper nuestro pacto de gobernabilidad. Por lo tanto, me remito al principio de mi intervención. Aquí no hay ni vencedores ni vencidos, sino mirar por el bien de nuestros vecinos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto siempre habías dicho que el presidente tenía que asumir la responsabilidad? ¿Qué ha cambiado para que salga este problema? Pues bueno, esto ha cambiado porque, como todo, pues hemos negociado, ¿vale? Con el buen entendimiento que ha habido siempre con el Partido Socialista, pues al final hemos llegado a crear una macroconcejalía, ¿no?, donde vamos a asumir muchas más concejalías de las que teníamos y, por lo tanto, con el beneplácito del Partido Socialista, al final pues la primera teniente de alcaldía la va a tener el Partido Socialista y nosotros pues vamos a tener la segunda teniente de alcaldía. Es algo que, bueno, negociando y hablando y, sobre todo, priorizando por los vecinos de Andorra, lo que no podemos hacer es paralizar muchos proyectos que de futuro van a venir aquí a Andorra por estar uno primero o estar uno segundo. Desde luego, el Partido Aragonés lo que tiene claro es que al final hay que asumir tanto en la primera teniente de alcaldía como en la segunda el trabajar por nuestros vecinos y nosotros, estando en la segunda teniente de alcaldía, vamos a seguir con el mismo ímpetu y trabajo que teníamos en la primera teniente de alcaldía. ¿Puedes detallar un poco esta macroconcejalía de la que has hablado? ¿Vas a asumir más funciones? Sí, bueno, aparte de las que ya teníamos, que era concretamente la de contratación, la de desarrollo industrial, empleo y promoción, hemos asumido también la de urbanismo, obras y servicios y también la de educación, cultura y turismo. ¿Educación y turismo? Sí. ¿Y esto lo vais a repartir entre este y tú o los de BASOE? De momento lo asume el Partido Aragonés y luego veremos a ver cómo lo hacemos dentro del Partido Aragonés. ¿Y el PSOE qué se ha quedado? El PSOE las teníamos atribuidas porque esas dos concejalías las llevaba yo en concreto. ¿Cuáles? ¿A cuáles? Obras y servicios y urbanismo. Pero en resumen hemos trabajado también en conjunto y desde el ayuntamiento hemos... Como iba diciendo, como no puede ser de otra manera en el trabajo del día a día, que ha sido hasta ahora mismo, con Juan hemos estado trabajando exactamente igual en las concejalías de urbanismo, cuando había que hacer desarrollo de suelo industrial o había que hacer algunas modificaciones urbanísticas para acomodar lo que es el sistema tanto a los ciudadanos como a las empresas. Eso seguirá siendo así. O sea, ahora mismo el peso un poco más recae en ellos, pero exactamente igual. O sea, desde el primer movimiento hasta el último era consensuado y sabíamos lo que teníamos que hacer. Y al fin y al cabo, ya te digo, las dos concejalías son compartidas y se han estado trabajando exactamente igual con el PSOE. O sea, el par van a ir urbanismo, obras y servicios, que es tuya. Y después también habéis dicho educación, cultura y turismo, que eran de Margarita. Y desarrollo estratégico, no. Desarrollo y industria. Desarrollo y industria. Ya la tenía. Las nuevas son urbanismo y obras y servicios, educación, cultura y turismo. Muy bien. ¿Va a haber algún cambio en cuanto a las liberaciones? De momento se va a mantener todo lo que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. ¿Liberados es que no eran de la jornada o...? Sí, 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 no. Absolutamente no se toca absolutamente nada de las liberaciones ni de los vueltos. Bueno, yo creo que está ahí. De momento, desde la alcaldía, no se va a preparar ningún decreto. Y el primer teniente de alcalde, pues, tampoco es algo que me haya trasladado con las negociaciones que ha habido con el Partido Aragonés. Queremos seguir manteniendo exactamente igual que lo hemos tenido hasta ahora mismo. ¿Todo esto va en un decreto que lo firmas hoy? ¿O este reparto de concejalías y de tenencias de alcaldía va en un decreto...? Bueno, el decreto de las tenencias de alcaldía se ha firmado hoy, fruto de muchos días de las negociaciones. El Partido Aragonés, pues, también pedía que se plasmase desde ya el decreto de la nueva asignación de competencias, en este caso, a Juan Cíércoles. Y es lo que se ha hecho. Nosotros, el Grupo Socialista, tras conversaciones con Joaquín, planteaba ver un poco cómo se va a remodelar y a la espera de que entren dos nuevos concejales. ¿Tú, Antonio, vas a participar en las votaciones de los plenos? ¿El tiempo que estés fuera? No, yo ahora dije que me tenía que retirar, han pasado las fiestas, yo estoy en la primera etapa de todo este proceso y realmente me he hecho a un lado. Bueno, por fin se ha cerrado este acuerdo. La idea era, pues, bueno, estas ya he apartado, pero tras la dimisión de dos concejales y luego, pues, el problema que se ha generado, creo que era mi responsabilidad, pues, estar, mediar y, finalmente, agradecer a los dos grupos este acuerdo. ¿Crees que deberías haber hecho esto antes de los decretos o antes de hacer el anuncio para que no se hubiera generado todo este...? No, el problema, se estaba trabajando a gusto y el problema empieza a verse con la dimisión de dos concejales, pero te puedo decir que para el Partido Socialista, no, la verdad es que alguna sorpresa nos hemos llevado, pero no era tampoco algo que pudiéramos pensar que podía acabar de otra manera. El Partido Socialista ganó las elecciones con una victoria importante y fruto de esa confianza de los vecinos, pues, fue el partido ganador. Y en la coalición con el Partido Aragonés, pues, se ha funcionado bien. Más allá de todo lo que haya podido haber o alguna otra confusión, el Partido Socialista lo tenía claro desde el primer momento. No sé si pensáis que ha tardado más este proceso, quizá, por vuestros partidos a nivel provincial, por las ejecutivas provinciales, que por... porque siempre vosotros siempre habéis hablado de buen entendimiento aquí en Andorra. A ver, nos fijamos los dos grupos una prioridad, que era llevar a buen fin y a buen término las fiestas patronales, y así ha sido. Después de eso, pues, se empezó a negociar y tampoco se ha dilutado el proceso. Lo que pasa es que es verdad que desde declaraciones y dimes y dietes, pues, al final, eso es lo que me araña la cosa. Pero realmente, si te fijas del domingo que terminan las fiestas hasta ahora, el transcurso del tiempo ha sido pequeño. O sea, estamos ahora mismo sentados en esta mesa con un amplio acuerdo, con las ganas intactas y con todos los proyectos que nos van a llegar para darles vida. O sea, que no veo yo que se haya dilatado en el tiempo absolutamente nada. Todo lo contrario. ¿Cómo asumes esta alcaldía en funciones, Joaquín? A ver, es hoy mismo, son funciones, no en alcaldía. A ver, hay que echarle un paso adelante y hacer valer la responsabilidad que tiene cada uno con su compromiso a la hora de presentarse a unas elecciones, y creo que es lo que me tira para adelante. O sea, igual que si Antonio te dio eso, Juan, todos estamos comprometidos con Andorra, era lo que nos ilusionaba y es lo que vamos a hacer. O sea, no hacemos otra cosa más que eso. Responsabilidad, compromiso e ilusión. ¿Tenía claro quién va a entrar por parte del PSOE en el invento? Bueno, pues, lo primero que toca ahora es la renuncia de los dos concejales en pleno, y una vez tengamos las dos renuncias de los dos concejales, se empieza a seguir con la lista, ¿vale? O sea, lo primero de todo es eso, vamos a seguir bien los tiempos y hacer las cosas correctamente. ¿Lo habéis hablado ya? Sí, sí, por supuesto, sí, 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 hemos hablado, y sí que tenemos gente para entrar, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, serían, pues, Antonio Planas puede ser uno de los que puede entrar, o Diana o Julia, o sea, que realmente, a ver, hemos hablado con la lista y que realmente no tenemos ningún problema en que van a entrar para adentro, ¿vale? ¿El pleno de renuncia sería en septiembre? Si podemos, en el primer pleno que tengamos, es probable que lo hagamos ya. ¿El extraordinario? Si, en el extraordinario, desconozco si podemos meterlo, pero si eso en cuanto antes, cuanto antes recuperamos la normalidad para ocupar esos puestos, mejor. ¿En octubre podría estar recuperada la dividida? Sí, esperamos que sí. Bueno, Antonio, no sé si tienes estimación de cuándo podríamos cumplir. No, no, la verdad es que tampoco me lo he planteado. Desde luego, la alcaldía requiere estar en plenas facultades y óptimas condiciones, y eso es lo que… Esa es la meta que me marco sin tiempo. El ayuntamiento se queda con dos personas que han estado trabajando desde el principio de la legislatura y, bueno, hasta ahora se han lanzado numerosos proyectos y muchas mejoras palpables en el municipio. O sea que creo que si sigue la tónica que se ha venido siguiendo hasta ahora, pues bueno, está todo en buenas manos. ¡T complejos! ¡D realmente no sé si nos tiene!